¿Qué es la sarna demodécica? La sarna demodécica es producida por el demodex cani. El demodex cani produce lo que se llama habitualmente en términos veterinarios la demodecia canina. Este tipo de sarna suele afectar con mayor frecuencia animales jóvenes o cachorros, en los cuales muchas veces suele curar por sí misma. Se manifiesta en estos animales por la aparición de calvas y en estas calvas aparecen unas pequeñas escamas en la piel. Distinguimos tres grandes tipos de sarna demodécica. La sarna demodécica localizada, que es aquella prácticamente ya exclusiva de animales cachorros muy jóvenes, en los cuales se van a producir calvas en número de dos o tres como máximo, que afectan sobre todo a zonas próximas al pabellón auricular y zonas del inglés y zonas donde el espesor del pelo del perro no es tan abundante. Estas calvas se caracterizan, en el caso de la demodecia localizada, por tener un diámetro siempre inferior a los tres centímetros. El segundo gran tipo de sarna demodécica es la sarna demodécica generalizada. Hablamos ya de sarna demodécica generalizada cuando las calvas aparecen en un número mucho más abundante, es decir, superior a como mínimo a cuatro o cinco calvas, con una superficie, cada una de estas calvas, superior siempre a los tres centímetros. Se dan sobre todo en la parte superior del lomo y son muy aparentes porque la caída de pelo es muy abundante. Y luego el tercer tipo de sarna demodécica se conoce como pododermatitis y no es más que la localización de este tipo de sarna en el espacio interdigital entre los dedos de las patas del perro. Esta aparición en esta zona es especialmente molesta y difícil de tratar porque pensar que es una zona que de normal tiende a estar siempre sucia es una zona además muy húmeda, con lo cual el ácaro de la sarna demodécica en esta zona está a sus anchas y es una zona también bastante oscura, es decir, es el ecosistema más frecuente y con mejor calidad para cualquier tipo de sarna. En esta localización el problema que tiene la sarna demodécica que produce este tipo de pododermatitis va a ser que esta piel al ser más delgada pues tiende más a agrietarse y estas grietas al estar continuamente el perro tocando el suelo y habiendo contaminación en el suelo como es habitual pues lo que va a ocurrir es que se infecten las heridas sobre todo como os he comentado anteriormente por clostridium provocando un olor bastante desagradable en las patas con enrojecimiento, supuración y demás o bien con estafilococos llegando a producir infecciones purulentas relativamente graves. ¡Gracias!